Hoy es moderno el sistema, hoy en día tenés todo el teléfono, viejo. A ver, permíteme, yo la voy a buscar ahí en cocinerosargentino.com Cómo picar cebolla y no llorar en el intento. A ver, a ver, seguramente haya una aplicación o algo. A ver. Ahí está cargando, sí. Ahora en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer para no llorar con la cebolla. Tenemos tres secretos. Uno la cebolla, otro el cuchillo y otro tus ojitos. Si la cebolla está bien fría, eso va a evitar que las gotitas pequeñas salgan volando para todos lados. Por otro lado, el cuchillo tiene que estar bien afilado, sí, bien afilado para que no hayan demasiadas gotitas. Y por otro lado, esos ojitos que tú tienes, si tienes anteojos, lente de contacto o antiparras, no van a llegar las gotitas que te van a hacer llorar. Esos son los secretos. Este es el tutorial sobre cómo picar la cebolla y no llorar en el intento. Espectacular. Esta chica es muy mona, pero si no, me hacía acordar a la hermana de Arguiñano, pero era fulerita, esta es linda. ¿De dónde la saco esta chica? Me parece que yo la vi por acá. Yo la tengo vista, esta chica es monísima. Vamos a hacerle caso entonces, Cala. ¿Vio? El cuchillo bien afilado. Bien afiladito. Me alejo un poquito de la cebolla, le hago un corte acá abajo. Vamos a picar. Tampoco tiene que estar súper picadita, ¿eh? Estamos hablando de una cebolla. Claro, usted ya tiene una protección al tener los antiguos, pero igual, por abajo. Para algo sirve la miopía, Cala. Si el cuchillo no está bien afilado, desgarra la cebolla. Y en ese desgarro cebolleril, un montón de millones de gotitas con cierto ácido te provocan el llanto. Exactamente, Cala. No es una cuestión de corazón o de sentimiento, ¿eh? No, 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 pero más de una vez hemos llorado y mucho. Y más cuando arrancas en un restaurante te dan una bolsa de cebolla y anda a picala.